Como el M1 se vengó de imputar asesinato de su hijo, el 18 de abril del año 2008 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, asesinos de un cartel mexicano emboscaron y mataron a Anastasio Torres Acosta de 20 años de edad. Acosta era el hijo del infame líder del cartel de Sinaloa del M1 y con la muerte de su hijo, el sicario se volvió loco, se convirtió en un auténtico demonio matando a cualquiera que tuviera mano y que estuviera involucrado con la muerte de su hijo. Bienvenidos a un nuevo video, en este video te estaré contando la historia del M1. Si te gusta este tipo de contenido suscríbete a mi canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Manuel Fidel Torres Félix nació el 28 de febrero de 1958 y también fue conocido como el M1 y o el ondeado. Fue un presunto narcotraficante mexicano y líder de alto rango de una célula dentro del cartel de Sinaloa. Nacido en un pequeño pueblo en el estado de Sinaloa, Torres Félix comenzó a trabajar para el cartel de Sinaloa en la década de 1990, y luego ascendió a la cúspide del cartel después de que su hermano Javier Torres Félix fuera arrestado en 2004. Luego comenzó a trabajar con Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, el ex hombre más buscado de todo México, y supervisaba los cargamentos de narcotráfico que llegaban desde Sudamérica a México, bajo la tutela de Ismael Elmayo Zambada. Cuando su hijo fue asesinado por pandilleros rivales del cartel de los Beltrán Leiva en 2008, Torres Félix perdió la cabeza y se lanzó a una ola de asesinatos, torturando a los perpetradores en su casa en Culiacán. Esto le valió el apodo del ondeado, el loco, por su inestabilidad emocional y personalidad explosiva. Torres Félix fue baleado y muerto en un enfrentamiento con el ejército mexicano el 13 de octubre de 2012. Vamos a comentar un poco de su carrera criminal. José Manuel Torres Félix nació el 3 de septiembre de 1958 en el pueblo de Llanos del Refugio, en Cozala, Sinaloa. Había trabajado para el cartel de Sinaloa desde 1990, pero ascendió un alto cargo tras la captura de su hermano Javier Torres Félix en 2004. Junto con Ovido Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, Torres Félix supervisó los cargamentos de droga que llegaban de América del Sur a los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca. En septiembre de 2008, bajo la operación Sinaloa, el ejército mexicano localizó una casa de seguridad propiedad de Torres Félix, donde confiscaron varias armas de fuego, estupefacientes, equipos de radiocomunicaciones y un vehículo blindado. Los militares mexicanos también encontraron una foto de Torres Félix acompañado de Misael Torres Urrea, apodado el M-2, su sobrino e hijo de Javier Torres Félix. Torres Félix fue incluido en la lista de narcotraficantes más buscados bajo la ley de designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos, el 1 de junio del 2011, junto con Gonzalo Insunza, también conocido como el Macho Prieto, otro lugarteniente de alto rango del cartel de Sinaloa. La PGR ofrece hasta 3 millones de presos mexicanos por información que conduzca a su detención. Según los informes, Manuel vivía en las colinas y valles de Sinaloa y rara vez frecuentaba las zonas urbanas. A menudo pasaba dos o tres días sin dormir, siempre alerta. La muerte de su hijo. Según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Torres Félix atrajo la atención pública el 18 de abril de 2008, cuando miembros rivales del cartel de los Beltrán Leiva asesinaron a su hijo, Atanasio Torres Acosta, en una emboscada, y yendo a su hija Alondra, de cuatro años, y su hermana. En la escena del crimen, los pistoleros dejaron un mensaje escrito a nombre de Arturo Beltrán Leiva, a nombre de tu amigo, Arturo, y sus sobrinos los Zetas, para que lo entiendas Manuel Torres. Con la muerte de su hijo, Torres Félix habría enloquecido y se vengó de los perpetradores torturándolos en su casa. Según informes policiales, la muerte de Atanasio marcó el inicio de la guerra de carteles en el estado de Sinaloa. Torres Félix se convirtió en uno de los narcotraficantes más peligrosos de Sinaloa. Cientos de muertes se adjudicaron a los comandos dirigidos por Torres Félix, quien se ganó el seudónimo del ondeado, o el loco, por su inestabilidad emocional que comenzó tras la muerte de Atanasio. La muerte de Manuel. Torres Félix fue asesinado en un tiroteo en la comunidad de Oso Viejo, en Culiacán, Sinaloa. La madrugada del 13 de octubre de 2012, su cuerpo fue enviado al centro forense y fue custodiado por militares para evitar que los secuaces lo arrebataran. Después del tiroteo, los militares confiscaron varios alijos de armas, municiones y otros materiales. Antes de su muerte, Torres Félix fue una figura clave y un importante narcotraficante para Ismael Zambada García y Joaquín El Chapo Guzmán, el hombre más buscado de México. Su funeral. Tras su muerte, el cadáver de Torres Félix fue enviado a una funeraria a San Martín, en Culiacán, donde familiares y amigos lo visitaron para presentar sus respetos. Afuera del salón, el ejército mexicano resguardó el área y estableció retenes en las calles aledañas. Torres Félix fue luego sepultado en Jardines de Lumaya, un cementerio a las afueras de la ciudad de Culiacán, donde también reposan los restos de su hijo Atanasio. Las consecuencias de todo esto. Las Fuerzas Armadas de México incrementaron su presencia en el estado de Sinaloa para evitar represalias violentas del crimen organizado por la muerte de Torres Félix desde una página de Facebook pocas horas después de su muerte, que incluye fotos personales. A partir de noviembre de 2012, la página tiene casi 40.000 seguidores. En la mañana del 16 de octubre de 2012, tres días después de la muerte de Torres Félix, al menos tres narcomantas aparecieron por toda la ciudad de Culiacán, denunciando a Ismael Zambada García de traicionar y dejar en bandeja a Torres Félix para ser asesinado por el ejército mexicano. Según el ejército mexicano, la muerte de Torres Félix asestó un duro golpe a la estructura interna del cartel de Sinaloa, porque era la mano derecha de Zambada García y una figura administrativa importante en la organización, el sidecrime. Por otro lado, cree que no está claro exactamente cuánto impacto tendrá la ausencia de Torres Félix en el cartel, dado el inmenso tamaño de influencia de la organización. La agencia alega que Torres Félix no afectará la logística general del narcotráfico del cartel de Sinaloa. Sin embargo, su muerte puede servir como un recordatorio de que el gobierno mexicano está dispuesto a derribar a los principales líderes del cartel de Sinaloa en su propio territorio. Si es cierto lo que dicen las autoridades sobre la importancia de Torres Félix, probablemente Zambada García esté inquieto por la noticia. Sin embargo, al mismo tiempo Inside Cry señala que Zambada García pudo haber tendido una trampa a propósito para matar a Torres Félix. Por otro lado, hablemos de su familia. Manuel es hermano de Javier Torres Félix, alias el Jota. Estrecho colabore y líder de un grupo de sicarios encabezado por Ismael Zambada, un campo de la droga del cartel de Sinaloa. Javier fue arrestado en 2004 y extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2006. El hijo de Javier es Misael Torres Urrea, el M2. Raúl Mesauntiveros, el M6. El puñado de Manuel fue asesinado a balazos en marzo de 2007. Sus hijos fueron César Raúl Mesa Torres, el Mini 6, y Arturo Mesa Torres. Su hermano fue Faustino Mesauntiveros, asesinado el 8 de enero de 2009. El 18 de abril de 2008, Atanasio Torres Acosta, hijo de Manuel de 20 años, fue asesinado a tiros en Culiacán, Sinaloa. Su hija Londra de 4 años resultó herida en el ataque y posteriormente perdió el antebrazo. Al día siguiente, Manuel respondió matando a dos pistoleros supuestamente responsables de matar a su hijo. Joel Torres Jiménez, hijo de Javier y sobrino de Manuel, fue baleado en Culiacán junto a tres personas el 28 de febrero de 2010. Joel Torres sigue vivo hoy y aunque fue atacado en tres ocasiones sobrevive. Su sobrino e hijo de Raúl Mesauntiveros era Raúl Mesa Torres, el Mini 6, quien fue asesinado en Zapopan, Jalisco, el 25 de abril de 2010 tras un teroteo con la policía. Arturo Salazar Aispuro, el turismo de Manuel, fue asesinado junto a otros cuatro sicarios el 24 de enero de 2011 en Mexicali. El yerno de Manuel, Honorio Félix Gutiérrez, fue emboscado y asesinado por un grupo de sicarios en Culiacán el 18 de marzo de 2011. Su sobrino, Francisco Torres, alias el 50, fue asesinado en un tiroteo con el ejército mexicano en Culiacán el 13 de julio de 2013. Francisco era un operador principal del cartel de Sinaloa en esa ciudad, responsable de llevar a cabo varios actos violentos y supervisar el comercio minorista de drogas. Esto ha sido todo, cuéntanos tu opinión en la cajita de los comentarios, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas de próximos videos como este. Hasta la próxima.